Estar cerca de ti y entender lo que estás tratando de hacer en la escuela. Es muy inspirador estar aquí con ti. Como es este proyecto. Desde el tema de lo que aprendieron los niños, la responsabilidad social, conocer a Israel, acercarlos a Israel, trabajo voluntario. Dice la verdad que felicidades, creo que estos esfuerzos se traducen, como dices, en semillas que van a crecer y que estoy seguro que van a arraigarse en los niños de los colegios. Hablando en específico de los colegios, creo que es importante entender y tratar de comprender que todo esto que se está haciendo, pues de alguna manera se alinea con la educación que queremos transmitirle a los niños y a los jóvenes. En específico, además de que este es un proyecto que no me tocó a mí, quiero solicitar a Rafa. La verdad a Rafa, por haberlo trabajado junto con Jeren Ayizot, creo que hacer más eventos como esto, creo que llena a la comunidad de una dinámica muy enriquecedora, muy noble. Y creo que de eso es lo que debemos estar hablando. Como les decía, el principal motivo es hablar de educación, hacer que se hable de educación, tratar de lograr que todos los que estamos cerca de los colegios en la comunidad hablemos de educación. Y creo que, como les digo, no hay mejor forma que con iniciativas como esta, agradecerle a Keren Ayizot a acercar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de Israel. Creo que tenemos mucho que hacer todavía. Iniciativas como esta nos motivan a seguir trabajando y a seguir logrando este tipo de cosas. Les agradezco nuevamente, cuenten con nosotros, con los colegios, transmitimos el mensaje a los colegios, y pues muchas felicidades. Gracias a Keren Ayizot, otra vez, Keren, welcome. Muchas gracias. Muchas gracias por tu mensaje, y como ya es costumbre, muchas gracias a Alba de Genug, por el apoyo y compromiso con las actividades de Keren Ayizot. Para continuar, me permito invitar al señor Dani Libera, que es miembro honorario del Ejecutivo de Keren Ayizot, a que nos dirige unas palabras. Dani, bienvenido. Yo estoy fuera del programa, me parezco a un conjunto de música argentino que cuando avisaban que estaba fuera del programa, todo el mundo aplaudía porque era el espectáculo esperado, y se llaman Les Lutier. Entonces, fuera del programa, les quiero comunicar este, o hacer uso de la palabra un minuto. Venimos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gadi, cuando estuvo la vez pasada, inició la ratificación de una hermandad entre Escol y el municipio de Huesquiloca. Nosotros creemos que es muy importante que estas cosas sucedan, que nuestra gente y ustedes son quienes pueden hacer sentir a nuestros chicos, a nuestros alumnos en la escuela, que nuestra participación no solo tiene que ver con lo que anhelamos Israel, pero vivimos en un país en el que también alegramos que se hagan muchas cosas y que podemos posicionarnos en un intercambio de relaciones que se da más allá de la comunidad y que se da a nivel oficial. Y yo creo que ese reconocimiento es de alta importancia. Esto se firmó hace cuatro meses, se ratificó el día de ayer, y hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores ratifica el convenio y lo hace como una cosa oficial reconocida entre dos países. O sea que de una hermandad comunitaria, que era la relación con Escol, ahora sale una hermandad nacional, en donde México e Israel firman un convenio de hermandad entre dos poblaciones, una que es Huesquiluca, en donde tenemos la comunidad judía, una representación de residencia altísima, o sea, Interlomas, Lerradura, etc., es donde muchísima de la comunidad habita y por lo tanto hicimos la relación y traspasó las fronteras del ambiente comunitario. Y este también, así como nos amarramos con Israel, nos amarramos con una hermandad que también tiene significado para dónde estamos, dónde residimos y qué es lo que hacemos. Y yo creo que era simplemente importante de comunicarlo. También como resultado de la hermandad, dentro de un mes y medio, la primera semana de noviembre, parte, así como Gadi vino a México y hemos tenido intercambio de proyectos, el presidente municipal con muchos regidores de Huesquiluca harán un viaje oficial a Israel y estamos participando para que este viaje sea una experiencia y un éxito. Esto también es amarrarnos con el futuro de ambos países. Yo les agradezco su atención y les quité tres minutos o cinco, pero yo creo que valía la pena comunicarles esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu mensaje, Dani. Para continuar... Perdón, ya estamos. Keren Esot es Israel, Keren Esot es tu comunidad y Keren Esot también es México. Y es en la parte comunitaria donde Keren Esot se ocupa y se preocupa de la educación judía de nuestros hijos. Es así como nace el proyecto educativo Mejanje Israel, el cual nos gustaría presentarlo para que lo conozcan un poco más a fondo. Los invitamos a ver el siguiente video para conocer un poco de este proyecto. Gracias. Gracias.